Hola chicos, bienvenidos otra vez a su segmento favorito Wetmania. Hoy les tengo preparado tres graciosos videos y se van a divertir conmigo otra vez así como todos los domingos. Bueno y el primer video se trata de un chico que se queda dormiendo en el tren. ¿A quién no les ha pasado? La verdad es que a mí si cada vez que voy a la universidad y regreso a mi casa me voy con mucho sueño y voy que me cabeceo, me cabeceo y de repente me doy cuenta que me están mirando y otra vez me hago así como que, uy despiértate. No les digo más, mejor veamos el video y ríanse conmigo. Bueno, yo no, no es que me quede dormida así, que me voy para un lado y me voy para el otro, nomás me cabeceo. Y qué pena con este chico, de verdad de haber estado muy cansado o a lo mejor mucho sueño, nadie sabe lo que le ha pasado. Bueno y otra vez pasamos al segundo video que se trata acerca de unos animales que a muchas personas le gustan mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, se trata de los gatos. ¿Quién se ha imaginado que su gatito vaya de compras por sus propias comidas y croquetas al supermercado? Yo no la verdad, pero este video nos muestra que ellos también lo pueden hacer. ¿Quién se ha imaginado que su gatito vaya de compras por sus propias comidas y croquetas al supermercado? Los pepinos, ¿vieron lo que pasó en el video? Es fabuloso. Yo he hecho saltar al gato con los pepinos así porque a mí me encanta reírme demasiado, aunque sé que soy mala, tengo que tratarlo un poquito más bonito. Y ahora pasaremos al tercer video que es uno de los temas más sonados actualmente, esto quiere decir que se trata de las olimpiadas, o sea, los juegos olímpicos más bien, donde todos estamos pendientes, al menos yo sí, porque se ven unos cuerpos esculturales, yo sí por eso, ¡ay! por mi país también. Este video muestra las caídas más chistosas que los jugadores han tenido. Vamos a ver, no les cuento más. ¡Auch! ¡Qué caídas, qué golpes! La verdad es que yo me divierto muchísimo, pero ya no lo voy a hacer porque me puedo caer caminando por ahí, y eso es muy malo. Además, estas caídas han provocado lesiones leves o graves en cada uno de los jugadores, y ya no lo haré más. Bueno chicos, ha llegado el momento de despedirnos, pero les prometo que el próximo domingo les traeré más videos más chistosos y super asombrosos para que ustedes se diviertan conmigo. ¿Listo? Así que nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, chao!